Variedades de roscas, tamales y atoles se pueden encontrar en el Bonito Tianguis del Huerto Roma Verde, en el que 88 expositores ofrecen productos orgánicos y artesanales. Este evento es organizado por el Bonito Tianguis, que es un mercado de productores orgánicos, artesanales y locales, que lo que buscamos es acercar al pequeño y mediano productor con el consumidor final, y a partir de ahí empezamos a hacer diferentes tipos de festivales cada año y medio, digo cada mes y medio. Ahora hacemos el festival de la rosca, el tamal y el atole, que es la tercera edición que lo hacemos, y la idea es convocar al pan artesanal y pan casero de toda la ciudad, para que la gente conozca y le compre directamente a quien elabora el pan. En general es todo tipo, todo el pan es artesanal, también los pasteles, es pan de sal, y en general es panadería de alta gama, el que trabajamos nosotros. La variedad tenemos muchos tipos de rosca para todos los tipos, tenemos la rosca tradicional, roscas rellenas, roscas con almendra fileteada, a la naranja, con piloncillo, veganas, hechas con almendras, de todo tipo de roscas tenemos. El festival de la rosca, el tamal y el atole estará hasta el 8 de enero en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. Para nosotros nuestra propuesta de mejorar el país tiene que ver con el consumo local, con el que podamos, que la gente pueda conocer directamente quien elabora cosas y que le compre a ellos directamente, que le compre a los artesanos que hacen las cosas, y que la solución para transformar a la nación para mí está en el desarrollo de la economía local. Con información de Natalia Girón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.